Aquí estamos con el primogénito de nuestro amigo Renberto Canela Fuentes, que en paz descanse. ¿Cómo estás, Mauricio? Tú mayor de policía, de profesión, pero también como tu papá, amante de este deporte de la cacha, ¿no? La pelota vasca. Este homenaje es para tu papá. ¿Cómo te sientes? Bien, Víctor Hugo. Muy buenos días. Estamos acá compartiendo una jornada deportiva junto a algunos amigos pillacolleños. Y obviamente compartiendo la felicidad, la alegría con todos ellos. Y recordándole de esta manera a mi señor padre que en paz descanse. Que en estos momentos estoy muy seguro que está sintiéndose orgulloso de nosotros y de sus amigos que estamos acá presentes en esta jornada deportiva. Se ha realizado en un torneo relámpago, ¿no? El campeonato Renberto Canela Fuentes, el jueves santo y a la semana del jueves santo. La gente habla de institucionalizar esto para confraternizar así los amigos en Villacoyo. Sí, es una buena manera de... Es un gesto muy bonito, muy noble. La forma en la que sus amigos les recuerdan a mi padre. Y estamos en eso. Vamos a apoyar como familia estos gestos y estas grandes iniciativas que van en favor y la salud de todas las personas. Y estamos practicando siempre el deporte, ¿no? Entre otras cosas, ¿dónde estás cumpliendo con el deber profesional en la actualidad, Mauricio? Estoy cumpliendo actualmente mis funciones en el trópico de Cochabamba, más conocido como el Chapare. Soy subcomandante regional allá. Mis actividades normales las llevo allá todos los días. Pero siempre estamos visitando acá a Quillacoyo al mes unas dos, tres veces, ¿no? Muy bien, Mauricio. Gracias por acceder a conversar con nosotros. Y nuevamente, felicidades por este homenaje que hacen a tu papá, Alcumpa Canela. Gracias. A ti, Víctor Hugo. Hasta la próxima.